¿Me prestas un plumón? ¡Claro! ¿Cuál quieres? Es que no tengo muchos, pero espero que a algunos te gusten ¡Wow! ¡Qué bonitos apuntes! ¡Ay, gracias! Si quieres hacer un recreo, te enseño cómo hacerlos, es súper fácil Es más, te presto mis plumones y así no tienes que comprarlos ahorita Le van a tener que hacer con lápiz porque se me olvidaron los plumones Eh, mis, si quieres, yo les puedo prestar mis plumones, solamente se los encargo mucho O sea, ¿cómo? ¿Estás usando esa pluma para hacer apuntes? No, no, ninguna amiga mía va a usar esa pluma horrible Ven, te la regalo Sí, te la regalo, no importa Oigan, ¿se acuerdan de los plumones que les presté? Es que me faltan algunos y no los tengo ¿Me los pueden dar? Yo no los tengo ¿Cómo que nadie los tiene? Oye, ¿me prestas una pluma? Es que se me olvidaron mis plumas Ay, perdón, no tengo Pero sí tienes O sea, sí, pero no las presto ¡Wow! ¡Está padrísimo tu plumón! ¿Me lo prestas por un segundo? No, es mío, consigue los tuyos Ok Entonces nadie tiene mis plumones, ¿verdad? No les vuelvo a prestar plumones en mi vida